Yo sé que me mires pero no me ves, yo quería tu parte no partirme en cien Tú prefieres aquí quedo a quédate y yo prefiero antes la herida que la piel Y yo digo mañana todo saldrá bien y tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando dudas y yo con alma desnuda diciéndote vísteme Solo dime cuándo, no me digas dónde, miraremos juntos el mismo horizonte Te vamos dando saltos sin tener honor, te solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que no hicimos porque sé que no hay destino alguno que nos siente bien Y no es contigo en el camino, es caminar solo conmigo y que te vengas tú también Quiero bailar con la suerte y que me diga que se viene aunque ya me pise los pies Yo un solo error de acertar y parece que te fallé Y así fue, que siempre me empeño en volver Sabiendo que puedo perder, sabiendo muy bien que se rompe Sabes que te estoy diciendo cóseme Que cierres lo que abriste bien, no que hagas como que te escondes Solo dime cuándo, no me digas dónde, miraremos juntos el mismo horizonte Te vamos dando saltos sin tener honor, te solo somos fuerzas juntas que se rompen Solo dime bien, si me quieres cuánto porque ya lo sé Dices no es pa' tanto pero pa' mí lo es Ahora digo salto, me quedo en tu piel Algo dice vete y yo digo atate Y todos tenemos esa persona que nos hizo mil pedazos y nos dijo ahora construyete Y yo solo quería cambiar de aires, no necesitar de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres Lo sé Ya no puedo contenerme Contenerte ya está bien Y yo sé que me miras pero no me ves Y yo quería tu parte, no partíme en cien Tú prefieres aquí, queda, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Y yo digo mañana todo saldrá bien Y tú sigues diciendo no olvido el ayer A ti te siguen matando Así yo con la alma desnuda Diciéndote vísteme 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 Vísteme